...de que bueno, estamos inaugurando un nuevo sistema de clases virtuales exclusivamente. Así que vamos a ver que nuestros amigos nos hagan el feedback a nuestra línea de comunicación 829-451-3381 y vamos a ver qué opinan. Muy bien, y precisamente vamos a hablar del tema que me llamó la atención hace un momento, ¿no? El Congreso de Perú destituye al presidente Martín Discarra. El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Discarra después de que el Pleno del Parlamento lo declarara incapaz moral en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución. Con 105 votos a favor de un total de 130, fue destituido el 20 el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador en los años 2011-2014. Durante los debates, el presidente Vizcarra se defendió y aseguró que no cometió actos de corrupción, pero nada de esto le sirvió, pues fue destituido. Las declaraciones de Martín Vizcarra están acá, las tenemos por acá, y las del presidente del Congreso peruano. Bueno, vamos a escucharla, vamos a ver si nos la ponen ahí los muchachos. No existe una prueba fehaciente, ni una prueba de flagrancia de un delito, y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno. Se tomaron las mejores decisiones técnicas que se pudieron, pero ninguna ha sido con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Bueno, es una experiencia poco usual en Latinoamérica, la destitución de un presidente, aunque hay algunos ejemplos. Vamos a ver qué me dice Yerlán, qué opina con relación a esta noticia de impacto. Bueno, miren, hace unos días en nuestro tema, conversábamos sobre el peligro de la justicia en mano del poder político. Y usted dirá, bueno, pero no fue la justicia en sí misma que destituyó a Martín Vizcarra, pero no deja de serlo porque es el Congreso el que se encarga de destituir a un presidente en Perú. Pero, ¿qué resulta? Martín Vizcarra es, o era, hasta ayer el presidente de Perú, precisamente por la destitución del expresidente, Pedro Pablo Zuckinski, que también fue destituido, lo acusaron de actos de corrupción y tuvo necesariamente que renunciar. Bueno, en este caso renunció, pero porque era inminente su destitución. Y entonces Vizcarra asumió el poder en sustitución, esto fue en el año 2018, que fue, que renunció el presidente Pedro Pablo Zuckinski en Perú. Y entonces tenía, iba a cumplir ya dos años Martín Vizcarra. Bueno, cumplió dos años, ahora en marzo de 2020, y entonces le quedaban unos ocho meses como presidente de Perú. Se le acusó de actos de corrupción cuando él era gobernador, entre 2011 y 2014, y entonces fue destituido en el día de ayer. ¿Por qué fue destituido? Sencillamente porque no tiene mayoría en el Congreso. Sencillamente porque quien lo va a sustituir, a propósito de que también la vicepresidenta había renunciado, quien lo va a sustituir es precisamente el presidente del Congreso en Perú, que era el líder opositor que llevaba esta moción, ¿verdad?, de que fuera destituido. Imagínense ustedes de qué manera se puede juzgar esta situación, incluso cuando el presidente decía, pero aquí es que no hay nada en justicia. A mí, independientemente de que haya acusaciones, las acusaciones y que hay una investigación abierta en fiscalía, pero dice, no hay una condena en justicia. ¿Cómo es posible que a mí me destituyan cuando lo que hay es una investigación en proceso? Y les reclamó a los congresistas, y esto es muy importante, que 68 congresistas de 130 que hay en Perú están siendo investigados por la justicia, y decía él, ¿y por qué a esos 68 también no los destituimos? ¿Por qué destituirme a mí solamente? Y esto no le valió de nada. Este reclamo que él le hacía y fue destituido. Ya sabemos que esto tiene realmente un fin político, independientemente de los actos de corrupción, que pudiera él haber participado o no, ser culpable o no, pero que eso debió primero tratarse en la justicia, y una vez saliera culpable en justicia, entonces que fuese destituido. Pero, naturalmente, esto responde a una línea política, y de ahí nuestro comentario de hace unos días del peligro de la justicia en manos del poder político, porque miren lo que trae como consecuencia. Se la cera, si se quiere, aunque ya se había maltratado anteriormente, la democracia, cuando se elige un presidente de manera constitucional y democrática, y entonces el Congreso, que tiene el poder político, la cera, si se quiere, la voluntad popular. Ya veremos lo que pasa. Esto va a traer conflicto, porque tiene un 75% de aprobación Martín Vizcarra en Perú actualmente, y es posible que esto traiga situaciones de protesta en todo el país. Bien, gracias, Yerlan. Vamos a saludar a Francis Rodríguez, que se suma al panel en este momento. Buenos días, Francis. Buenos días, amados. Buenos días, Yerlan. Carolina, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Y gracias a ustedes, porque cada mañana nos sintonizan. Saludar a tanta gente que en el fin de semana nos reportó que nos ven, que les gusta el programa, especialmente al señor Emeterio Paulino, que manda saludos incluyendo a Carolina, amado. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Emeterio. Bueno, Carolina, vamos a ver tu opinión con relación a este asunto de la destitución del presidente peruano. Es un caso extraño, ciertamente, en América Latina. Pero vemos que es una constante que se ha dado en los últimos años en el Perú. Una de las cosas que deberíamos de preguntarnos, si hay suficientes razones para la destitución del presidente, o sea, ¿qué tan ligado está el presidente de este país? ¿Qué pruebas tan contundentes tienen para destituirlo cuando hay un congreso que en su mayoría es oposición? ¿Ciertamente es un interés sano de un combate a la corrupción en este país? ¿O sencillamente es que quieren aprovechar el momento de que son mayoría, de que la vicepresidenta renuncie al cargo y de que quien quedaría al frente de dirigir las arcas de la nación o los destinos de este país es la oposición? O sea, como que se ve algo como muy favorable para la oposición. El dato que daba ayer ya de la cantidad de legisladores que hay envueltos en casos de corrupción y que por qué no se investigan a profundidad y qué tan santos, serios son unos u otros. La verdad es que sorprende. Y a propósito de que ya para… estamos 2020, 2021, en el año que viene habrán elecciones en el Perú. Hablar de una crisis sanitaria que vive el mundo, hablar de una crisis económica que vive el mundo y a esto sumarle una inestabilidad económica, perdón, una inestabilidad política que se dé en un país sin pensar tal vez en las consecuencias que esto trae en sí y más allá posiblemente de esos intereses que se estén tejiendo en el Congreso. Nosotros sabemos lo que se da en las cámaras legislativas. Muchas veces el interés que prima son intereses partidarios, políticos o de oportunismo y no el interés o lo que más conviene a la población. En este sentido, nosotros nos sorprende ciertamente porque sí hemos visto, por ejemplo, cuando el tan sonado caso Odebrecht, expresidentes de países, exfuncionarios de alto nivel que fueron sometidos a la justicia por este caso tan contundente. En el caso del señor Martín Vizcarra, que es el presidente del Perú, se le acusa de soborno algunas licitaciones, unas o dos, donde se entiende que se favoreció a una compañía, la contratación a un artista, a un cantante para que diera charlas de motivación a funcionarios del gobierno, donde este no tenía la capacidad, que se le pagaron alrededor de 50 mil dólares, un sin número de situaciones, no voy a decir minoritarias, porque corrupción es corrupción, donde quiera que lo pongan un peso, es corrupción. Lo que hay que evaluar es qué tan sinceras son las decisiones que se tomaron en ese Congreso, donde la mayoría es de oposición. Ciertamente, esto crea, para esa misma oposición que está ahí, un precedente, de que, ok, destituimos al presidente actual, mayoritariamente. Esto va a seguir así, en el buen sentido de la palabra, en el aspecto positivo, de que quien esté dirigiendo los destinos de esa nación, y podría ser, por ejemplo, para otros países o estos países de América Latina, también se puede hacer, también se puede realizar una destitución. Yo no me imagino, en un país como el nuestro, que se dé una cosa como esta, porque aquí hasta para la destitución de un funcionario de alto nivel, que vemos y escuchamos importantes casos de corrupción, aparentemente con pruebas que se presentan, se hace muy difícil la cancelación de uno u otro. Vamos a ver en qué pasa todo esto, y pues que vayan tomando ejemplo en estos países cercanos, y como el nuestro, por supuesto. Bien, gracias Carolina. Miren, pareciera ideal sistemas como este del Perú, en que la constitución establezca la destitución de un presidente, porque muchas veces en estos países, como dice el agro popular, no tenemos que chupar cuatro años de un individuo que quizás no representa las condiciones que debe de tener un presidente para países como los nuestros, donde estamos sobreviviendo, subsistiendo. Pero la verdad es que ese sistema tiende a ser injusto. Primero porque un Congreso visualiza supuestos actos de corrupción, no lo trata un tribunal, no lo trata con el debido proceso, una simple llamada o una simple conversación que presentan para que sea admitida, un llamado al Congreso para que se reúna en condiciones de evaluador o de juzgador, pero un juzgador con un poder que termina cuando se tiene una mayoría en contra de uno. Lo lógico sería que este juicio político tenga las condiciones y características de defensas y de y de contrapeso que debe de tener todo juicio político. Aquí en la República Dominicana nuestra constitución habla claramente y es una ley petra, es una condición que nunca se tomará como condición en la destitución de un presidente. El Perú que tuvo a Fujimori que gobernó y prácticamente con Sendero Luminoso tuvo un encuentro cercano y aquella vez sabemos que Fujimori desarrolló un gobierno que finalmente en los la postumería de sus mandatos terminó preso. Precisamente con estos sistemas pasó en el Brasil destituyeron a Dilma y Dilma a la fecha no se tiene un dato de que Dilma haya cometido algún acto de corrupción. ¿Eh? ¿Qué te iba a decir? No, no, Lula y Lula también. Y Lula. Y a Evo Morales en Bolivia y a Rafael Correa en Ecuador. Es decir, que si esos pueblos han tenido una vida democrática incidentada tratando nosotros sabiendo lo que eran esos pueblos con esos grupos armados con esos con esas diferencias tener un sistema como esto es un tanto desestabilizador porque una ruptura abrupta por un sector opositor que no lo logró en elecciones lo logra ahora como una mayoría mecánica abusiva sin ningún tipo de de control judicial que es el correcto sería lo correcto y por eso es peligroso ese sistema de de que tiene el Perú donde puede optar por la revocación de un mandato cosa que difiere la República Dominicana porque aquí nunca se podrá llevar un plebiscito para revocación de mandato presidencial eso es lo que hace desestabilizar en momentos como esto donde hay pandemia donde hay una crisis económica general y donde los pueblos pareciera quienes los están gobernando no son los políticos ya sino grupos y sectores económicos que tienen mucho poder y mucha influencia en esos mismos estamentos gracias francis mire abocarnos a tratar el tema particular de Perú es un poco aventurado porque nosotros no tenemos el background suficiente para entender lo que pasó a excepto pinceladas yo yo pienso yo me voy a descantar por básicamente ver el tema de la destitución de un presidente la teoría es muy vieja esa tesis fue acuñada básicamente por San Agustín en su famosa en su famoso libro Las Civitas Dei La Ciudad de Dios y luego la recogió Khan en crítica de la razón pura y es precisamente eso que pasó en Perú salir de un presidente cuando se convierte en un ciudadano ilegítimo en el poder nosotros tuvimos algo parecido en la constitución del 63 con Juan Bosch que fue una constitución bastante bastante moderna para su época y que incluso en algunos aspectos era más moderna que esta porque la apertura a la ciudadanía que daba la constitución del 63 era una verdadera apertura ahora hay unas aperturas que tienen que tienen unos truquitos tienen uno unas cositas ahí que es muy difícil que usted lo logre muy difícil que se logre para conseguir lo que la constitución de apertura ciudadana te da pero bueno eso podría ser materia de otro comentario destituir un presidente es peligroso y es peligroso porque la destitución atenta contra la base fundamental del sistema democrático que es la soberanía popular ese presidente que está ahí en el caso de este presidente no es tan así pero la constitución establece un mecanismo para que cuando el presidente sea destituido haya alguien que lo sustituya pero suponiendo que Vizcarra hubiese sido llevado ahí por la por el voto popular estamos hablando de que ese congreso acaba de liquidar el soberano totalmente entonces por eso lo lograron en elecciones lo están haciendo ahora como mayoría mecánica destituyendo un presidente de su oposición por eso que ustedes ven por ejemplo en los Estados Unidos se habló de una de un juicio político con una posible destitución de Trump eso nunca se dio y nunca se dio porque los políticos tienen que ser sensatos es lo primero que se le debe exigir a un político es la sensatez usted no puede andar por ahí de loco viejo siendo político y teniendo poder porque el poder con la insensatez de una mezcla es como la velocidad y el alcohol una mezcla peligrosa entonces desde el punto de vista teórico el punto de vista filosófico destituir un presidente es peligroso primero provocas una crisis segundo atenta contra el soberano que todos los sistemas todos los sistemas incluyendo el sistema norteamericano que no lo tenía en su constitución pero surge a raíz de una situación pero todos los sistemas tienen lo que decía Francia y de alguna manera el control judicial el control de la justicia el control del sistema la única institución que puede ir en contra del soberano en la interpretación de la constitución es el tribunal constitucional y eso tiene toda toda una base teórica dogmática de por qué eso ocurre sí pero la dogmática que le da la garantía de que se está actuando correctamente al tribunal constitucional cuando actúa contra el digamos contra el constituyente que es el que crea la constitución cuando ella dice lo que dice la constitución es una teoría la teoría contra mayoritaria y eso lo que hace es que justifica esa cosa pero esto es peligroso es peligroso por eso crea una crisis va en contra del soberano que es la base fundamental del sistema y podría traer este señor Vizcarra podría ser el próximo presidente de Perú como hemos visto que ha pasado en la constitución después de la destitución por qué porque si decía ayer que tiene un 75% de aprobación un 75% de aprobación viendo esto que ustedes acaban de decir que me imagino que muchos peruanos están pensando igual cómo lo van a premiar dándole la presidencia de nuevo lo que pasó en Bolivia que aunque no fue Evo directamente pero sí gente de su línea entonces vemos que la hoja se ha volteado y en el aspecto que tiene que ver de la crisis política destacar la crisis que se vive que decía yo la crisis de salud la crisis económica que viven los países en este momento este señor que viene de sustituir al expresidente por los temas de corrupción o sea la inestabilidad que se debe de estar viviendo en este país debe de ser muy incómoda y de mucha mucha intranquilidad para sus ciudadanos lamentablemente como tú dices Amado la sensatez es muy importante y como que se ve muy claro desde afuera porque cuando vamos está ligado algunos casos de corrupción según las informaciones que tenemos y audios también pero lo que se ve más claro es que tengo un congreso mayoritariamente opositor votamos todos a favor para la destitución entonces vamos a ver qué pasa con este tema 105 105 105 votos que solamente de acuerdo a la constitución necesitaban 87 y consiguieron 105 pero sabemos cómo se puede manipular a lo que se refería a Francis Rodríguez hace un rato con lo que tiene que ver con la mayoría mecánica que perfectamente puede ser controlada porque recuérdense que en abril del año 2021 el año que viene hay elecciones en Perú y entonces quién asume como presidente ante la falta que parece hasta interesante esto de qué pasa con la vicepresidenta Mercedes Araos que renunció y no ha sido sustituida y entonces ahora quién sube sube a asumir la presidencia precisamente el presidente del senado que es Manuel Merino entonces imagínense ustedes qué situación se da el que promueve la destitución del presidente es precisamente para beneficiarse él de manera directa y tienen ocho meses para hacer en ese país lo que ellos entiendan porque tienen el control total tendrán el poder ejecutivo y ahora también el poder legislativo es decir que ellos han ido enfrascando al pueblo peruano en una situación de crisis mayor a la que ya se tiene por la pandemia las muertes allí han sido muy grandes y eso indica que hay una falta de sensatez ciertamente de lógica política y que simplemente están asaltando el estado para mí yo me aventuro a criticarlo de esa forma porque independientemente de los actos que se puedan comprobar le voy a decir algo perfectamente el control interno o de la inteligencia interna de los gobiernos de la política muchas veces se compone para lograr objetivos de esta naturaleza un audio que no ha sido evaluado por un por el juez natural por el que lo debe de instruir validar lo valida un órgano paralelo al órgano que pertenece el gabinete o el gobierno porque la separación de los poderes es una realidad en todas las constituciones no solamente la nuestra porque es de la forma que se actúa para poder sostener en equilibrio una administración de un estado entonces creo que es agregarle crisis a la crisis creo además que derriban el favor popular ahí la democracia está timada la democracia está hoy herida hoy está herida en Perú y eso va a traer no se saben las consecuencias que traiga en lo inmediato no obstante puede traer crisis electoral que no se componga para para asistir en ocho meses y pueden suceder muchas cosas Amado bueno gracias Francis por tu comentario mire la excusa me amado la verdad es que hay que ponerle atención a lo que se está dando en América Latina porque como bien decía Francis y que citábamos aquí hace hace unos días con relación al manejo que se le está dando fíjense ustedes la popularidad que tiene o que tenía Martín Vizcarra hasta ayer de un 75% aproximadamente y así ha sucedido con los principales líderes claro normalmente siempre lo hace el poder hacia el opositor en este caso fue la oposición hacia el poder a quien ostentaba la presidencia ya mencionaba a 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 que tenía un a una alta popularidad en brasil y lo liquidaron lo condenaron a 17 años de prisión y con eso lo sacaban de juego totalmente pero igual sucedió con con evo que ganó las elecciones en bolivia que de hecho esa minoría que pasó allá en brasil ha gobernado el gobierno el estado cuatro veces sin elección popular sólo de ese mecanismo así es lo mismo lo mismo pasó con keiko fujimori que que tenía altas posibilidades de llegar a la presidencia y también la bloquearon mediante artimañas judiciales y igual ha sucedido en muchísimos países también pasó con con cristina fernández en argentina y eso se está dando en américa latina y por eso nosotros como país tenemos que ponerle atención a esto para evitar que ese tipo de situación llegue que aunque no se hace a través del congreso porque la constitución no lo permite pero si se puede hacer a través del descrédito y de la persecución judicial que ojalá ojalá nunca estemos pasando que nunca pasemos por esto en la república dominicana bien bueno hay que tener ojo avisor como dicen verdad vamos señores inmediatamente a ver la la pregunta del día vamos a ver cómo evalúa usted de la primera semana del año escolar 2020 2021 esa es nuestra pregunta de hoy llámenos haga el feedback a través de la red whatsapp 829 451 3381 la línea de comunicación con nosotros acá vamos a ver si tenemos algún mensaje Carolina si tenemos tenemos